Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, qué bueno es tener dos jimahuas a la vez. En A lo Cortés esta noche tengo a Clarita la Magnífica. ¿Quién compró el vestido? Porque esta noche me encuero por una buena causa. Y a Idel de la Vega. A Idel de la Vega, te voy a contar el cuento del pepino, esta no te salvas. A lo Cortés, que no quita lo valiente ni lo caliente, pa' usted, pa' usted. Ay, mamá, me voy a bailar de momento.